que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Hablando, qué campañas se están haciendo para socializar a la comunidad, cómo se está perfilando la organización, los puntos autorizados por el Ministerio y todo lo relacionado con el cumplimiento del objeto contractual de esa concesión. Hay que decir la verdad, Presidente, al día de hoy no se han visto resultados positivos. El tema de la reposición de la nueva semaforización está incompleto, no tiene ningún tipo de integralidad, la forma como se está manejando la reposición de esta nueva red semafórica. Y creo relevante, Presidente, que se le dé prioridad a ese control político. Yo creo que la comunidad lo está esperando y este Consejo tiene que ser receptor de esas quedas ciudadanas que al día de hoy se han presentado de una muy cuestionada concesión de servicios complementarios de tránsito, Presidente. Entonces, le pido el favor que lo meta en ese cronograma y si es posible, primero, para que se le dé esa socialización a la comunidad antes de que comience a funcionar la fotodetección, que es una cuestión que va a requerir mucha socialización y campañas de conocimiento y capacitación para los conductores involucrados. Eso es lo primero, Presidente. Lo segundo, aún seguimos esperando, Presidente, la respuesta y el informe por escrito de la concesión de alumbrado público en lo que respecta a los señalamientos que se hicieron acá en la plenaria. Por ejemplo, recuerdo dos importantes. La expansión del alumbrado público en el anillo vial oriental. Ha habido marchas de la comunidad por altos índices de accidentes de tránsito. ¿Qué va a pasar con esa parte de Cúcuta que aún está en plena oscuridad, Presidente? Y lo segundo, relacionado con el tema de alumbrado público, es que ya pasaron los 15 días y aún no funcionan las oficinas de la empresa de alumbrado público aquí en el centro, como ellos dijeron en el debate. Sería bueno, Presidente, que le oficie como mesa directiva para que le dé respuesta a esas inquietudes que la comunidad y los honorables concejales manifestaron en ese debate incompleto que debido a fallas de energía no se pudo concluir, Presidente. Eso es todo. Muchas gracias. Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaaldía.net La noticia en sus manos Los han perjudicado Mire cómo están quedando los vehículos, por favor.